Bueno, entonces, archivado, entre comillas, el tema del coronavirus, hablamos un poco de algunos otros eventos, por ejemplo, las elecciones americanas, en función de lo que está pasando también en la parte demócrata, qué se prevé, según qué prevéis vosotros, que Trump, superado el impeachment, pueda seguir allí en su presidencia ganando las elecciones, cómo va la economía americana, que parece que está alargando mucho su ciclo. O sea, empezamos por Estados Unidos. Sí, seguramente mucha más repercusión en los mercados que el efecto que pueda tener el coronavirus a corto plazo es el resultado de las elecciones en Estados Unidos, donde, por un lado, un presidente como Trump, incumbente, en el que los datos económicos son buenos, los datos de empleo son buenos, pues tiene bastantes probabilidades de ser reelegido. Remitiéndonos a la historia reciente, pues así de memoria, yo creo que solo Jimmy Carter y Bush, padre, no fueron reelegidos, en una situación donde la economía crecía menos y el nivel de desempleo era mayor. Lo que pasa es que vivimos en tiempos donde siempre hay sorpresas por el lado político y no es descartable que aquí la pudiera ver. Empezó, digamos, esta carrera de las primarias demócratas dando muchas posibilidades a Biden y la primera sorpresa es que en las primarias que hemos visto, pues las probabilidades de Biden han caído completamente en picado y parece que Sanders se está erigiendo como el gran favorito por el lado... Es muy peculiar, porque además Estados Unidos es un comunista, entre comillas, uno de mi izquierda... Sí, aquí se da la paradoja de que quizá Trump realmente, para Trump el candidato preferido... Es él, es Sanders, claro. Es con el que más posibilidades tiene de tener un discurso y de ganar, ¿no? O sea, que en la medida de que el candidato demócrata sea Sanders, pues más probabilidades tendrá Trump de salir reelegido. Bueno, está ahí todavía muy tapada la candidatura de Bloomberg, que ha decidido no presentarse en estos primeros estados y se va a inaugurar su candidatura en el Supermartes, que yo creo que es el 3 de marzo, ¿no? Donde de verdad hay un número importante de delegados en juego, porque todavía los delegados que se han asignado son muy pocos y queda mucho para conseguir la mayoría necesaria, ¿no? Entonces, Bloomberg es un candidato que sería seguramente un rival mucho más duro para Trump, pero que obviamente lo tiene difícil para... Sí, porque dentro del Partido Demócrata no está muy apoyado. No está tan apoyado, pero por otro lado cuenta con unos medios impresionantes y tiene una organización de campaña que yo creo que va a acelerar mucho en la etapa final, pese a que en algún debate que ha habido hasta ahora pues tampoco ha tenido mucho éxito, ¿no? O sea que esto todavía va a tener recorrido, pues en el caso de que finalmente fuera Bernie Sanders el candidato demócrata, en el caso de que Bernie Sanders ganara las elecciones, en el caso de que aún ganando las elecciones hubiera cambio en el Congreso y en el Senado, porque ahora mismo los demócratas tienen el Congreso pero no tienen el Senado, será muy difícil que tengan también el Senado. O sea que una situación en la que los demócratas controlaran las dos cámaras y además la presidencia es muy poco probable y aún así el que fuera capaz de implementar todas sus medidas, que luego ya lo vimos con Obama y lo hemos visto con cualquier presidente, eso es muy difícil, pues obviamente el mercado, hay alguna de esas medidas que no acogería con gusto. Pero bueno, yo creo que todavía estamos lejos de esas hipótesis y seguramente aunque llegara a ser presidente suavizaría mucho pues su... Claro, el discurso de los check imbalances... ...